¡Bendicio de Dios! 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 Si se lo que se ve en mi ley, ni cuando crecerá todo el bien En mi caballo de tinta, yo he venido de muy lejos Y traigo mi sola chico, y con ella doy contra el rostro En la montaña, por venir a ver las flores Aquí hay una rosa franja, que es el arroz de mis sabores Y aunque yo quiera cortarla, yo la veré en un mes primero Y curo que me romana, aunque tenga carminero Y si sale el carminero, pues a ver, a ver qué pasa Si se lo que se ve en mi ley, si sale el carminero Y es así igual, llenándonos de alegría con su son tradicional Guau chinango, alegría y tradición Guau chinango, se me alegra el corazón Guau chinango, con tu fe y tu emoción Vamos juntos detonando tu canción Y vámonos, y vámonos, a su hermosa sierra Y a la fe y a las flores, sí señor Y dedicada para nuestro señor, en su santo entierro El señor del santo entierro, es nuestro santo patrón Y están todos preparados Y están todos preparados a iniciar la procesión Con la música de banda que me alegra el corazón Y que me toque el mariachi al compás su rico son Guau chinango, alegría y tradición Guau chinango, se me alegra el corazón Guau chinango, con tu fe y tu emoción Vamos juntos entonando tu canción ¡Sí señor! Y arriba bolchinando ¡Qué bonito bueno! ¡Vámonos! La alegría que da su fiesta y también su carnaval El sabor de su comida y su clima sin igual Nunca olvides esta tierra Si es que llegas a venir Que la vas elaborando No te vas a arrepentir Guau chinango, alegría y tradición Guau chinango, se me alegra el corazón Guau chinango, con tu fe y tu emoción Vamos juntos entonando tu canción ¡Viva guau chinango! ¡Viva guau chinango! A la feria de las flores A la feria de las flores de mi lindo guau chinango ¡Qué bonitas son sus ferias ¡Qué bonitas son sus ferias! Y alegre sus fandangos ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! A sal de hortensia y camelia Y flores multicolores Llevan linditas muy bellas A la feria de las flores Cinco lagundas retratan Y rodean a Guau chinango Necaxar y el nexapá De Jocotal y Tenango Por las ventas voy pasando Llego yo a la cobrería Desde arriba estoy mirando La feria y su alegoría El jardín hay en el centro palacio El diosca y la fuente Hay culturales encuentros Verbenas Y alegre gente ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! Cuando la sal le aflorece Eligen una serrana Un trono le pertenece De la feria Y es soberana Es fiesta de santo entierro Patrono de los serranos En tu atrevanza En tu atrevanza tu pueblo Indios y creyos hermanos Voladores de la sierra Son aguilas y jaguares Descienden hacia la tierra Valientes y retan los aires Acatlás Acatlás que santiangueros Vaqueros Arcos negritos Que sales huevos Que salen huevos Sorreros Todos te o... ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la la la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! Gracias.